Hola chicos y chicos como están? Les saluda José Martín de Vijara Store En esta oportunidad les vamos a presentar algo en lo que hemos venido trabajando aproximadamente 6 meses Con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, con mucha pasión por lo que nos gusta Hemos traído algo especialmente para ustedes Ya muchas personas saben de lo que estoy hablando Es más, ya muchas personas lo están utilizando ¿Qué son? ¿Qué es? Son nuestras famosas pestañas V-Lashes de Vijara Store Esta es nuestra primera línea que se llama Diosas ¿Por qué Diosas? Porque son pestañas así voluminosas, son pestañas dramáticas, son pestañas pobladas Son pestañas que sirven mucho para la fotografía para que así resalte tu mirada Esta primera línea de pestañas le hemos puesto Diosas ¿Por qué? Porque hemos elegido a Diosas de la India con mucho carácter, que tienen fuerza, que representan mucho en esta cultura Nombres como Durga, Kali, Anisha, Shiva, Rama, representan a esas mujeres fuertes, a esas mujeres con carácter A esas mujeres que les encanta verse bien La característica que tienen nuestras pestañas es que cada modelo viene en un estuche acrílico Como lo podrán ver acá Es un estuche súper bonito, súper resistente para que no se pueda romper con facilidad Tiene un fondo escarchado súper lindo Y ahí pueden encontrar las pestañas de V-Lashes de la línea Diosas Cada pestaña es de tira, es reusable, que lo pueden usar más de 20 veces Así que podrán crear looks así espectaculares Estas son las pestañas Anisha, que son las pestañas más voluminosas y más largas que tenemos Estas están hechas para fotografías súper, súper, súper dramáticas Durga, estas pestañas son igual de largas pero están un poco más espaciadas entre ellas Esto va a ayudar a que tu ojo se vea igual de grande pero sin sobrecargarlo Si quieres sobresalir en tus fotos sociales e impactar con tu mirada Rama es perfecta para ti porque tiene el largo y volumen adecuado Para una mirada igual de intensa pero con mucha más naturalidad Entonces Shiva es para ti porque tiene un largo adecuado y tiene un volumen más sutil Si eres una diosa más modesta pero aún así quieres resaltar Tienes que elegir a Kali porque podrán permitirte tener ojos intensos Así que si quieren adquirir nuestras pestañas para que puedan crear looks fantásticos Para que sus fotos así sean súper, súper dramáticas Escríbanos, déjenos un mensaje y le vamos a brindar toda la información de cómo adquirirlas Así que nada chicas, chicos, chao